Hola amigos televidentes, club programa con punto y coma que produce Juan Cruz de Folio. Hoy hay que hablar de lo vulnerable que son las periferias de las grandes ciudades de la República Dominicana, especialmente del gran Santo Domingo. Toda vez que hay un ciclón, que hay un huracán, que hay tormentas, se caen los postes de luz, se caen árboles, se caen letreros, se caen paredes, se derrumban viviendas. Tenemos desde hace muchos años ese problema acumulado socialmente hablando. Y los gobiernos pasados generalmente, lo que les interesaba hacer, grandes obras, que están muy buenas, pero que también hay que ir en auxilio de los sectores más despauperados de la nación dominicana. Y lo que pasó en la yuca, que siempre lo hemos oído mencionar, en los ríos, ahí los ríos eran donde nacían varios ríos y arroyos, por eso se llaman los ríos. Y ahí hay muchos terrenos que no son adecuados para construcción, porque no se hace ningún estudio de suelo, la gente ocupa terrenos, fabrica, a la vista de todo el mundo y nadie dice nada. Y entonces después vienen esos problemas. Generalmente no garantizan ni los servicios de agua, ni servicios de drenaje, ni basura. Se hacen sin esas cosas. Y hoy vemos en los titulares de la prensa y la foto de nuestro señor presidente de la República y de nuestra primera dama, la vicepresidenta de la República, también, que fueron allí a ver la muerte de una familia de tres, porque le cayó una pared encima, algo lamentable, terrible. Eso desgarró el corazón tanto de Luis Abinader, de Raquel Peña, la vicepresidenta, de Raquel Albaje, que estuvo allí abrazada con esa señora que perdió a sus familiares. Entonces, Luis Abinader, señor presidente de la República, ha dicho que va, no solamente ahí, sino a nivel nacional, a reparar más de 30 mil viviendas y luchar también con el drenaje para que esas cosas no se repitan. No es fácil, eso está acumulado de muchos años, eso no es fácil, pero hay que comenzar a trabajar. Y en ese sentido, el gobierno, que tiene personas que son humanos, sencillos, se humilden, a medida que tienen poder, aumentan la humildad. Y allí, esa gente no van a ser desamparada. ¿De que ya no se puede recuperar la vida de esos cuatro que se perdieron? No se puede, pero es verdad que eso es terrible. Porque tiene familia, que ha perdido un familiar, sabe lo que significa eso. Pero ya el gobierno está en auxilio de ellos. Todo el aparataje del Estado va al servicio, no solamente de ahí de la Yuca, sino de otros sectores que tiene la capital dominicana y el Gran Santo Domingo. Y otras provincias, de esas inclusive que fueron afectadas por Laura, que destruyó muchas cosas en este país, agricultura, viviendas, carreteras, puentes, badenes, etc. Vamos a hacer lo posible porque esas cosas se resuelvan, para que no se repitan, porque me construyen donde quiera. Saliendo aquí de la capital o por cualquier parte de la capital, por ejemplo, el sur, usted ve que todo eso está construido en la loma de lado a lado y nadie nunca ha dicho nada. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!